Gracias. 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 fotovoltaico no es nada fácil. Hay que solicitar a la compañía distribuidora de la zona un nuevo punto de conexión a la red, instalar un equipo de medida de la energía neta generada, otro equipo de medida de la energía en el punto de frontera e inscribir la instalación en el registro administrativo de autoconsumo. Nada que ver con países como Portugal, donde para instalaciones de 200 vatios no hay ni siquiera que notificar, hasta 1,5 kilovatios. Solo hay que comunicarlo y solo de ahí en adelante sí que es necesario solicitar una licencia de producción. En un país con tanta radiación solar como es España, no tiene sentido que se pongan tantos impedimentos a una energía limpia como es la fotovoltaica, sobre todo teniendo en cuenta que en el primer periodo de compromiso del protocolo de Kioto entre 2008 y 2012, España gastó más de 800 millones de euros en comprar derechos de emisión de CO2 para poder cumplir los objetivos fijados. Además de eso, también hay que destacar que en 2015, un 20,3% de la energía eléctrica generada en España procedía del carbón y tan solo un 3,1% procedía de la fotovoltaica. Por favor, ayuden a que el Gobierno de España, sea cual sea, a partir del próximo domingo, deje de poner impedimentos para el correcto desarrollo de las energías limpias, abriendo una investigación para esclarecer las causas de la atropellada renovables en España. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias. Sobre el autoconsumo de renovables. Para los dos bloques, vamos a mantenerlas todas abiertas. No es posible presentar otra alternativa. Tomamos nota de la solicitud de elaborar una breve resolución, pero es algo que pasaremos a los coordinadores para que ellos lo decidan. Ante todo, querría señalarles lo que va a pasar el 23 de junio. Pasado mañana en este Parlamento, en el Pleno, se va a presentar el informe de la señora López Bermejo sobre el informe de Progreso de Energía Renovable. Votaremos el informe y después tendremos una postura clara sobre la voluntad política de esta Cámara, de la que tendremos que tomar nota. Por eso también decía que hay que mantener las peticiones abiertas de momento. Además, y al hilo de lo que nos ha dicho la Comisión, hay que hacer referencia a ese diálogo constante con la Comisión, entre la Comisión y España sobre la directiva, la directiva sobre renovables. Es un diálogo en curso. Yo creo que sería positivo tener una actualización sobre ese diálogo cuando volvamos a abordar la cuestión. Y en relación con la situación general, en caso de que las autoridades españolas presenten nuevos datos, sería bueno que se nos comunicara. Y, por último, vamos a enviar una carta a las autoridades españolas, las que sean esas autoridades, el lunes que viene, eso da igual, para señalarles que estamos abordando esta cuestión con estas peticiones importantes y les vamos a pedir más información y una aclaración sobre estas cuestiones legislativas y sobre toda la situación en relación con los cambios introducidos en la legislación española y la cuestión del autoconsumo de renovables. Esa es la propuesta que yo les quiero presentar. El señor Ultasun ha sido realmente activo y nos ha presentado una alternativa de acción. Los otros colegas tendrían que tomar ejemplo. Sí, sí, lo ha hecho de acuerdo con todos nosotros. Sí, pero es que es muy difícil resumir tantas peticiones en un par de frases, pero espero que los colegas puedan estar de acuerdo. Veo que asienten con la cabeza, así que entiendo que están de acuerdo. Muchísimas gracias y gracias de nuevo a los peticionarios por venir a estar a Bruselas.